Tipos de generaciones Tenemos la generación perdida, que es de 1883 a 1900 Aquella generación que alcanzó la mayoría de edad en la primera guerra mundial La generación grandiosa, nacidos en 1901 a 1927 Fueron moldeados por la gran depresión y fueron practicantes de la segunda guerra mundial La generación silenciosa, del 28 al 45 Fue una generación pequeña, que las personas tenían menos hijos La generación de los baby boomers, que es donde nacen sus sugars De 1946 a 1964 Esta generación fue el boom de la natalidad Posterior a la segunda guerra mundial Fue la generación más numerosa en nacimientos La generación X, del 65 al 81 Fueron los hijos de la generación silenciosa De los primeros boomers La generación Y, del 82 al 94 Esto sería debido al aumento de la natalidad Son menos tipos como los boomers La generación Z o de cristal, sería más o menos del 95 al 2010 Con aquella generación que creció con la tecnología La generación alfa, del 2011 hasta la actualidad Con todos los que nacieron en el siglo XXI Dale like y sígueme para más